¿Estamos llamando delante? Sí. ¿Usted cortó o se cortó? No, se cortó. Ah, bien, bien, bien. Y por eso, tome nota, por favor. Pablo. Sí. César. Sí, ya lo tomé eso. Giorgi, se escribió con G, número documento 25, 351, 512, ¿anotó? Sí. Bien, perfecto. Lo que le estaba explicando era que ustedes pueden ir a cobrar, o sea, hacer el trámite hoy, porque hoy le ha tocado el turno. Ajá. Como recién le dije que nosotros no tenemos la aplicación para que usted ponga la huella digital y retirar el dinero por cualquier cajero automático con la huella digital, le vamos a dar la posibilidad que usted reciba el dinero y lo retire con una tarjeta de débito, o sea que con la tarjeta, con la huella digital no va a poder. Ah, bueno, ¿y cómo es el trámite con la de débito? Usted, a mí, ni a nadie, no le tiene que dar nunca el número de CDU, o el número de cuenta, o el número de tarjeta, o su número de documento, no tiene que hacer nada. No, claro, no, más vale. No, no, bueno, yo la tengo porque hay gente que por ahí se aprovecha de esta oportunidad de la antena, de donde sea, ¿me entiende? Sí, sí. Por eso le explico. Hay de todo. Sí, entonces, para poder recibir el dinero yo le voy a dar un código de seguridad, y usted con ese código de seguridad va a ir al cajero y va a retirar el dinero con la tarjeta del débito. Ahora le voy a explicar, mire, usted tiene que ingresar su tarjeta, su clave de seguridad en silencio, y ahí, bueno, se va a encender el monitor de lo que sería el cajero, que le va a decir extracciones, adelantos, le va a decir varias cosas, hay una parte que le va a decir, ¿hacer depósitos? No, o recibir transferencias de la junta propia, recibir transferencias, ahí tiene que ir. Ahí le va a decir, ahora ingrese el código de seguridad para recibir la transferencia, y yo ahí le voy a dar el código de seguridad, y después le va a decir, ingrese el muerto que va a recibir. Ustedes no cobraron ningún mes, porque en realidad se lo habían rechazado el trámite. Claro. Son 30.000 pesos que van a recibir. Ah, qué bien. Son 30.000 pesos y mes de junio, son 30.000 pesos. Qué bueno. Le hago una consulta. Sí. Usted, ¿la caja de ahorro es suya? ¿Usted va a autorizar a una persona? ¿No es suya? No es para que usted me dé algún dato, ¿no? ¿Es suya? Sí, sí, es mía la caja. Yo en realidad se la pasé. No, no importa, le explico, le explico. ¿Esta caja de ahorro está activa? ¿Usted la viene dedicando? Sí, 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 está activa. No, no, ¿sabe por qué le explico? Mire, a lo mejor usted no sabe, pero hay gente que ha tenido el documento de una persona fallecida, un ejemplo de un abuelo, un abuelo, un hermano, tiene el número de documento y ha ingresado con todos los datos a la base del ANSES, o sea, le mandan todo el nombre, el número de documento de esa persona que ha fallecido, y nosotros ni sabíamos, le enviamos un código de seguridad para hablar de esa persona, que supuestamente era la persona que había fallecido, y le mandamos un código, y esa persona iba a retirar el dinero en otras provincias, entonces pusimos la alerta y pusimos que le mandamos el código, y lo tenía que retirarlo con la huella digital, entonces para que la persona estaba fallecida, entonces con la huella digital sabíamos si era o no. Como en la provincia suya, acá estoy yo también, que es la amiga La Pampa, o sea, a lo mejor usted tiene en otra provincia, pero por ahí tiene el número de teléfono de La Pampa y a lo mejor está en Jujuy o en Tierra del Fuego. Bueno, acá en nuestra provincia no tenemos la huella digital, entonces, para no cometer el error ese, lo va a poder retirar, pero con la tarjeta de crédito, que ese puede ser jubilación, pensión, puede ser mamá de siete hijos, o en este caso discapacidad o sueldo, asignación no, porque empiezan a cobrar a partir del 8 de junio, ¿sabés? La caja de ahorro que usted tiene, ¿de qué sería? ¿qué cobra? Es del Banco Pampa, cobro mi sueldo ahí. No, 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 no es por eso, no, no, yo le explico, porque asignación ya cobraron. No, no, pero la caja mía de ahorro, no, ¿cobro mi sueldo? No, 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 ya sé, no crees que... Yo no cobro asignación, no. No, 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 la caja de ahorro, le estoy diciendo que está por cobrar, que se acredita solo el sueldo, zonas de asignación, eso es lo que quiere decir. No, no, la suya no, porque yo ahora le voy a hacer el depósito porque son... A ver, a ver, a ver, que me apruebe, sí, sí, 30 mil pesos. Ah, qué bien, ¿y cuándo lo puedo cobrar? ¿qué tengo que hacer? Porque la verdad que... No. ¿Ya los quiero cobrar? Miren, en este caso... ¿Cuándo lo voy a tener acreditado? Y ahora mismo se lo voy a depositar en el caso de que usted quiera recibirlo, porque este es sin obligación. Sí, ¿cómo no voy a querer recibirlo? Obvio. ¿A cuánto tiene un cajero automático de su domicilio? Y estaré a cinco cuadras de mi domicilio. Bueno, perfecto, escuchen. Yo lo que voy a hacer, porque ya después no la van a dejar salir capaz... Claro, ¿no? Hasta las seis tengo. Bueno, son seis menos cuarto. ¿Usted se tiene que poner una campera a obligarse? Sí. Y avísenle con usted por salir, y yo le voy a portar comunicación para que no entre otra llamada, y después usted tenga que esperar a Julio, que la vuelvan a llamar en Julio o en Abosto. Entonces, yo voy a ir pidiendo la autorización. Ahora mismo, usted se tiene que cambiar, agarre su tarjeta de débito y avísenle con usted por salir, porque yo le voy a dar el código de seguridad porque tiene la cajera, ¿sabes? No, llamame en cinco minutos. Voy al baño y llamame en cinco minutos y salgo, ¿eh? Listo, listo. En cinco minutos. Dale, dale. Gracias. Ok, ok, ok. Sí. Aga, ¿puedes saber si al hacer una consulta de saldo o el saldo para consultar con el alumno el suyo? Sí, sí. A ver, espérame, aguantame. Sí. Consulte su saldo por los votos que son 40, 30 mil pesos, perdón. A ver, sí, 30 mil. Consulte al alumno que se le va a modificar, ¿sabes? Sí. No, no tengo 30. No, no, no. No, no, no. Nosotros le vamos a depositar 30 mil y vamos a transferir. No, su saldo, consulte al alumno que se le va a sumar. Sí. No le van a asegurar dos saltos. Un ejemplo, si usted tiene 100 pesos, no le va a asegurar a un lado 100 pesos, tiene con el otro lado 30 mil, ¿no? Sí, ya lo consulté. Sí. ¿Cuánto le figura con centavos? Eh... Oh, pará que ya habrá salido. Bueno. 20 mil... ¿Cómo? 20 mil... 20 mil... 550. No, bueno. Bueno, porque es para realizar tu operación. ¿Hola? Sí. Llegame. Sí. ¿Qué le figura? ¿En dónde? En el panel. En la pantalla. No, no, con el menú. No le escucho, por eso le hago. Ah, el menú. Y tenés retirar, retirar efectivo, préstamos, saldos, pagos, cajeros más cercanos, otras operaciones. Otras operaciones. Sí. Para poder recibir otras operaciones. Sí. ¿Qué le figura? Una de transferencias. Transferencias y depósitos. Transferencias y depósitos, vamos. Sí. Transferencias, continuar. ¿Llevar? Sí. ¿Llevar? Sí. Transferencias inmediatas, cuenta propia, transferencias diferidas, consultas últimas, transferencias inmediatas, transferencias de monta. Así la recibe ahora. Transferencias inmediatas. Ajá. Transferencias inmediatas, ponga. Continuar, que le figura. Indique la cuenta. No, no, no pertenece a la misma titula. La cuenta nuestra, no. No, ponga que no y continuar. Bueno. Continúe. ¿Qué más le dice? No, que debo adherir una cuenta. No, no, no. ¿Qué le dice? Ingreses CBU. ¿Cómo es? No, claro. Ingreses CBU. De la cuenta transferida. No, no, no. Escuche. Yo le voy a adherir. No, ahora ponga. ¿0070? Sí. Para ver. ¿0070? ¿3568? Sí. Sí. 35, 68, 30, 0, 0. Sí. 40, 40, 10. Sí. 40, de vuelta, 51, 59. Para. 40. ¿40? 51, 59. Sí. Continuar. Sí. Abajo de todo, ¿le va a figurar los datos de la procuradora de Lancet? ¿Te figura? No, no, ¿cómo se llama? No, por eso le pregunto a usted. No. ¿Al donado no le figura? ¿Cómo le figura? No, no me figura, che. ¿Qué le figura? A ver, no, está mal, entonces. Vamos a ver si bien el dinero usted para no... A ver, para. Y repetirme por ahí, metí un número mal. Repetirme bien el CBU. A ver que lo controlo. ¿0070? Sí. 35, 68. Sí. 30, 00. Sí. 40, 10. Sí. 40, 51, 59. Ajá. ¿Y ahí qué, cuando es que mi nombre me tiene que dar? Continuar, continuar. Sí. Ahí tiene figura, abajo de todo. No. Me sacó la puta madre. No, sí. No, me sacó. Claro, porque usted tardó un tiempo, no importa. No. No.